Desde la semana pasada el Festival Estudiantil de las Artes ha reunido a decenas de alumnos de diferentes instituciones. Este lunes 1 de noviembre fue la oportunidad de los estudiantes de primaria quienes participaron del bloque de artes musicales en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. En esta oportunidad se contó con la participación de la Escuela El Quemado, la cual se formó recientemente. Este año se hizo un proyecto grande en la Escuela El Quemado, es una escuela que se hizo nueva este año, gracias al Ministerio de Educación y a otras entidades. Y queremos que la escuela se sobresalga un poco y entonces estamos tratando de trabajar con los chiquitos para sacar a algunos artistas de ahí, por decirlo así. En total un grupo de 8 alumnos, en su mayoría de sexto grado, representó a la institución en ensamble de flautas, grupo instrumental e instrumental con materiales de uso cotidiano. Ellos afirman que se esforzaron bastante para poder estar presentes y que es una experiencia muy enriquecedora. Estuvimos muy bien, practicamos bastante, unas 3 horas de 2 días a la semana. Muy bonito porque, aparte de la práctica que tuvimos, le tuvimos que poner bastante para poder ganar en el festival y llegar hasta acá nos emocionó mucho. Muy linda, la verdad es que me gustó, me gusta mucho lo que es la música y yo a mí me gusta enseñar bastante. Por su parte, Rocío Calderón, profesora de música y colaboradora del festival, comentó que están muy satisfechos con la labor de cada escuela y colegio, ya que se ve una gran participación e incluso se logró incluir nuevas modalidades como la marimba, la cual se presentó el día de hoy por primera vez en el Festival Estudiantil. Sí, muy bien, hoy es una etapa bastante interesante porque es la etapa infantil, o sea, es toda la participación musical en lo que es primaria. Y tenemos, empezamos hoy con el ensamble vocal, tenemos coros, una participación muy interesante porque tuvimos 8 participaciones de diferentes escuelas. Hace unos años el festival solamente podemos participar en canto solista, una que otra estudiantina, pero ver tanta participación en las diferentes modalidades habla muy bien de la labor que los profesores de música están haciendo en nuestro cantón. Las actividades culminaron en horas de la tarde y el día de mañana continuarán con bailes y danzas en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro a partir de las 8 de la mañana. ¡Gracias!